Lo que yo les voy a presentar, y a muchas personas, entre los cuales varios sois conocidos, no surge como resultado de ninguna pretensión. Lo que yo he creado no tenía ninguna finalidad, no sé a quién lo ha dirigido, no sé si lo hice porque era importante o lo hice porque me apetecía. Como tantas cosas en la vida no surgen espontáneamente. No sé si al final, después del trabajo que se ha ido realizando, esto se va a aplicar o no se va a aplicar. A veces vamos recogiendo cosas de la calle y lo que hacemos es ordenarlas, como si coleccionésemos sellos, monedas. Yo, en este caso, colecciono recursos. A medida que los estoy encontrando, los estoy colocando. Por eso, no existe una pretensión de llegar a un fin. Eso lo demostrarán las visitas que tenga. Y todo lo que yo he recogido lo tengo contemplado en uno. Algún aspecto que quiero comentar antes de presentarnos es lo siguiente. En este mundo de los recursos hay que tener en cuenta algo que quizás no se valora. Tenemos que valorar, de forma importante, la libertad. Libertad para acceder. Libertad para salirse. Libertad para pertenecer a una red o no pertenecer. El gran éxito de Facebook, como sería Twitter o cualquier otra red social, es la simplicidad y la libertad que tiene el individuo para estar o no estar de estar de ser. Uno de los elementos que se puede producir en la educación es que las transformas que se establecen para trabajar conjuntamente van a una velocidad muy inferior a la que van los redes sociales. Y posiblemente es porque para entrar en ellas necesitamos un gran periodo de instrucciones. Y cuando queremos desplegarlas, ocurre que las redes sociales nos han pasado ya por encima. Bueno, voy a presentar lo siguiente, como he dicho, sin ninguna pretensión. Cuando yo hablo antes de libertad, quiero decir que el alumno o la persona que quiere entrar en este espacio que yo he creado y que no sé si es para mí, si es para los alumnos o para quienes, ni siquiera tiene que registrarse, ni tiene que tener un código, ni tiene que saber una contraseña. ¿Y cómo dentro de ahí? Pues ¿cómo me llamo yo? Santiago, Santiago Salas, ¿quién soy? El profesor Santiago Salas. Digo, pues, ¿dónde vuelvas tú? Vete a Google y dice el prof. Santiago Salas. Escribe Santiago Salas. ¿Ve? No hace falta que te bajes una dirección o un enlace ni nada. Vamos a Google. Google Chrome de ejemplo. Las gafas. Bueno, yo he tenido la fortuna de aprender en primer lugar en Google. Se dice que si no estás en las tres ciencias en las páginas, pues existes. Estás en la segunda un poquito. Estaré en el primero. Es la segunda, perdón. Y si me preguntan de cómo me coloque ahí, este es el primero. Vamos a ver. Como he dicho antes, no tiene ninguna detención. No tiene ninguna detención y sin algo hay cosas que a uno le llaman la atención. Porque cuando uno está mirando las visitas que se han producido, un porcentaje importante de visitas surgen de los Estados Unidos. Vea, ¿quién invita a hacer una cosa? Claro, estamos en el mundo. Y en el mundo hay gente que se interesa por música. Igual los que no nos interesa son nuestros alumnos. Por eso he dicho que no tiene ninguna pretensión. Porque igual que trato de hacer, no le interesa a las personas que no me quiero decir. Bueno, lo primero que tenemos, eh, es este espacio, eh, que forma la lucida que envía todo este tamaño. Vamos. En el cual he colocado en la parte de arriba una foto. Una foto de una pared que hay en un edificio de logónoma, que ya no está. Por lo cual ya es un imagen, no es correctivo. Que la hice en su mía y no sé por qué la hice. ¿Y por qué la voy a hacer? Y no sé. Y a partir de aquí he ido colocando una serie de recursos. Recursos que me han ido surgiendo. Por ejemplo, un día estaba visitando a un alumno y me dice Santiago, he encontrado, tú que, yo que estoy en el tema de prevención, he encontrado una página en donde podemos explicar a los alumnos perfectamente cómo se disponen los espacios para prevención. ¿Y dónde lo sabes? Pues aquí. Ese señor no lo dije, yo cogí esa foto, esa piedra. Ese señor lo guardé y lo pasé en mi colección. Y lo coloqué aquí. Muy bien, le puede servir. Vamos. 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 La revista Emprendedora, pues hago unas cositas, engracias con Emprende Rioja, la revista Emprendedores, el Instituto de Crédito Oficial, jóvenes de Emprendedores, y aquí tengo cosas muy curiositas, que cada día antes de empezar a la clase les pongo una historieta de 10 minutos, pero no la llevo en el pitch, las tengo aquí. ¿Eh? TV Emprendedores, historias muy curiosas de Emprendedores, un enragio con la voz de televisión, donde tenemos colgados la revista Recaván, Emprendedores e Innovadores, y fábricas de ideas. Todos los días tengo recursos de sobra para ponerles sobre una historia y para ilustrarlas. Lo que hay demás son cosas que digo, ya que van, prensa y alguna cosita más. Muy bien, yo, esto es lo que quería comentaros, lo que es este instrumento que creé, que no sé qué finalidad tiene, que no sé dónde quiero llegar, pero sí que lo va a visitar, y cuando lo creé, no sé tampoco con qué motivo lo hice, simplemente fui coleccionando piedras. Me está sintiendo, y a los alumnos, pues algunos también, pero habrá gente que lo utilizará y habrá gente que no lo utiliza. Bien, lo que vamos a preparar, lo dejamos aquí, si alguien quiere entrar, mi nombre es Santiago Salas, escribe en Google Santiago Salas, ahí estamos. Gracias. 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 Gracias.